Muy buen domingo, domingo de Corpus Christi, domingo del cuerpo y la sangre del Señor. Y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 9, versículo 11 al 17. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los dos y le dijeron, despide a la multitud para que vaya a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él le respondió, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que se sobró, se llenaron doce canastas. Palabra del Señor. La solemnidad del Corpus Christi, tradicionalmente se celebra el jueves, el segundo jueves después de Pentecostés, y en nuestro país, especialmente y en algunos países por una licencia, como es Día de Precepto, se traslada al día domingo. Y celebrar la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, es conmemorar aquel misterio de la última cena, aquel jueves santo glorioso, en que Jesús, entregándose a los apóstoles, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y lo mismo hizo con aquel cáliz lleno del fruto de la vid, y dijo, esta es mi sangre. De hecho, la Eucaristía, que es el sacramento por el cual nosotros recibimos a Jesús ahí presente, verdaderamente, en la hostia consagrada, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad, es la fuente de toda la gracia para la vida de la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia, como decía un teólogo, Henry de Libac, y de hecho la Eucaristía se vuelve aquí el lugar del encuentro, donde nos sentamos a la mesa con Jesús, y como en la multiplicación de los panes que acabamos de escuchar, Jesús multiplica ya no el pan, sino que el pan lo transforma en su cuerpo, y el vino en su sangre. El milagro eucarístico es mucho más grande que aquí el milagro de la multitud, aunque en esta multitud que Jesús alimenta, nos muestra que también la Eucaristía tiene este sello que invita a la compasión con el otro, la Eucaristía que nos invita también a la generosidad, esto que le dice Jesús a los apóstoles, denles ustedes de comer. La Eucaristía, cuando yo vengo a celebrarla, no basta con que yo reciba a Jesús, tengo que llevar también a Jesús a los demás, tengo que también alentar, y también tengo que ser generoso y compasivo con aquellos que también están en medio de la realidad temporal, en el dolor, acompañando, tener una actitud como la que tiene Cristo, de compasión que da de comer. Nosotros también somos llamados a dar de comer a otros, a dar de nuestro tiempo, a dar de lo que somos, a dar de lo que tenemos, a compartir lo que se nos ha ofrecido. La Eucaristía no se puede quedar solamente en un rito que celebramos el domingo, sino que como culmina la misa, al final vayan, vayan en la paz del Señor. Ese ir significa llevando a Jesús en el corazón, llevándolo a tantos hermanos, compartir con los demás, denles ustedes de comer. Pero también por otro lado, la Eucaristía es un lugar del encuentro, es un lugar de donde nos saciamos, donde nos banqueteamos. Y por eso es que Jesús, en la multiplicación de los panes, hace sentar en estos grupos de 50, donde da de comer hasta que todos quedaron satisfechos, dice el texto bíblico de hoy. Y al mismo tiempo, en cada Eucaristía, Jesús nos quiere satisfacer con su presencia, nos alimenta con su palabra y nos alimenta con su cuerpo y sangre. Quiere que nosotros también nos llenemos de ese espíritu que nos da la fuerza para poder continuar y seguir avanzando en este peregrinar que tenemos, en las tareas que tenemos que desarrollar día a día. La Eucaristía entonces se vuelve la fuente y la cumbre de la vida creyente, como lo dice el Concilio Vaticano II, fuente, porque es desde aquí donde bebemos, y desde aquí donde nos colmamos de esa presencia del Señor y cumbre, porque también en la Eucaristía llevamos nuestra vida, esta vida para que sea transformada, como Jesús transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Que en este día del Corpus Christi valoremos la Eucaristía, pero también seamos solidarios con aquellos que nos rodean, porque la Eucaristía es siempre un impulso para amar mejor, para donarnos con generosidad, para aprender de Jesús en su entrega de amor. Que tengan un muy feliz día, feliz día de Corpus Christi, y que cada Eucaristía sea una escuela para aprender a amar mejor. que estén bien.